Un, dos, tres, y... Escuchen esta noticia que hoy les debemos informar Tenemos muchas ganas de pelear un rato Por eso les debemos molestar Hace años nacida una bebé No tuvo aborto, se pudo defender Y desde el vientre ya se puso a fumar Bebía pisco, quisquis, chelas, roncola y mar Ya lista con contracciones la mamá Nadie fue con ella, fue sola al hospital Las enfermeras le hicieron esperar Y la bebé no pudo aguantar más Un día de invierno estaba ella ahí Vestida como un niño de colores gris Y un paraguas para poder cubrir Cubrirse de la lluvia y poder sobrevivir Vendía cigarritos, mensajes de Dios Cantaba una canción, esas que son de amor Y desde lejos yo le pude mirar Me acerqué, me acerqué, le quise preguntar ¿Cómo te llamas? Mi nombre Soledad Mi nombre Soledad Tiene una moneda para comprar el pan Nadie me ha comprado y no puedo llegar A casa si no vendo nada acá La niña Soledad La niña Soledad La niña Soledad No se veía nada bien La niña Soledad La niña Soledad La niña Soledad La niña Soledad Este tema se llama Calladito más bonito. Respiración con aroma a melón, siento en tu nariz, siento tu piel rica como la miel, que a cucharadas pruebo. No me digas que no puedo intentarlo, no me digas que yo deje de pensarlo, no me digas que no tengo otra oportunidad, no le quites a mis labios quererte besar. Cuando te ves al espejo sin querer, ves como te observo, te quiero mirar enterito otra vez, besar tus pestañas. Yo quiero ser tu amor otra vez, y cocinar lo que quieras comer. Ser un juglar y hacerte reír, y en una cajita guardarte mi amor. Yo quiero ser tu amor otra vez. Y cocinar lo que quieras comer. Ser un juglar y hacerte reír, y en una cajita guardarte mi amor. Ser un juglar y hacerte reír, y en una cajita guardarte mi amor. Bien, 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 estamos acá nuevamente Ahora estoy yo, ya se fueron los chicos, los mandé para la casa, no, mentira Estamos acá en un capítulo especial, bueno, todos los capítulos son especiales Estamos acá con una banda muy, 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 muy buena Y con una apuesta sonora muy interesante Diría un poco de jazz, swing, rock, ahí un poquito de mezcla teatral también, dramática Así que bienvenidos, los dejo acá junto al RACONTO Bienvenidos chicos Gracias, gracias Acá tenemos a nuestra derecha, a mi derecha, perdón, a Paula RACONTO, ¿cierto? Sí Acá a mi izquierda, a Pablo No No, perdón, a Héctor Héctor Y Pau Aquí está, así que bienvenidos chicos Vamos a empezar un poco, queremos conocerlos Vamos a partir con Paula Bueno, ¿cómo surge RACONTO? ¿Surge con la inquietud de Paula? ¿O surge con la inquietud de todos? ¿Cómo surge RACONTO? Surge desde la composición individual Un ente, una persona, en este caso yo sola componiendo, buscando en sí a los músicos adecuados para ello Pasa un lapsus de tiempo en donde se mueven diversos músicos tocando conmigo Y en ese transcurso yo componiendo canciones Pero no eran los acertados, no eran los acertados hasta que me encuentro con los tres chicos Y nos llamamos RACONTO, decido llamarle al proyecto RACONTO y ceder como esa parte compositiva mía y hacerlo una agrupación Ya no estoy sola, es todo el RACONTO Buenísimo Igual RACONTO, aparte, suena como una figura literaria también, ¿no? No sé cómo volver hacia atrás, pero para recordar algo También tienes, ¿cómo fue tu acercamiento con la música también? Empezó desde muy pequeña y ¿cómo llegó a esta vocación también? Porque entiendo que hacen clases Bueno, aquí también los chicos en clases son todos profetas Son muy profetas Profes de música El profe, el profea El profe todo Los profe de música no son muy cuerdos, ¿no? Claro Como a esta altura del año, si ya estamos mal Menos todavía Ya estamos como así Cuéntame un poco entonces, Paula, ¿cómo te acercaste a la música? Y qué te llevó también a este estilo de música Siempre admiré a muchos vocales, o cantantes, sí Muy extremos, o sea, Sandro, Rafael, Freddy Mercury por otro lado Y como que esa fue mi inspiración Entonces nada normal tenía que salir Algo tenía que pasar ahí Sí, yo creo que tanto yo como los chiquillos Somos unos amantes de la música desde chicos Porque ese talento está Así como esa semilla siempre estuvo Si florece o no es el problema En este caso floreció con nosotros Pero todos la tienen Todas las personas tienen la semilla Esa semilla del arte y la música Ahora, Pablo, cuéntame Bueno, perdón, Héctor Perdón Héctor, cuéntame tu acercamiento con la música también Y con la vocación del profe ¿Cómo y el momento que aceptaste este desafío De trabajar con tu cuesta? O con mi componer, ¿no? Partí con la música de chiquitito Los siete años partí tocando piano Estudiando así de manera docta Y todos los días Y horas tocando Teoría y muy noche Y estuve tocando piano mucho tiempo Y después en la profesión Si uno ya conoce el rock y el rock and roll Y no es el bajo Y ahí no salí el bajo nunca más Ahora, igual el piano parece ser una entrada Con todos los instrumentos, ¿no? Si, el piano es todo Porque también tiene percusión Tiene ritmo, melodía, armonía, todo Y cuando pensaste en componer el raconto del rock Se acercó contigo, Paula ¿Cuál fue la apuesta sonora que se tenía en la mente? Yo he escuchado el raconto antes O sea, yo lo escuché un par de veces en vivo Harta veces en vivo Si queríamos compadir los dibujos No mientas, eras nuestros fans No mientas, no mientas Yo era presidente, ¿no? Y me gustaba el raconto Pero no sé, como que sentía que le faltaba algo Dentro de lo que yo le podría poner Como que siempre pensaba en este tema Se me venía mejor si yo le hiciera esto, por ejemplo Como súper así, como, no sé Y la papa me invitó a tocar Y acepté ¿Y yo le fui al tiro a tocar con gente Aparte que ya conocía Era gente talentosa Y la esencia de raconto me gusta La música, el mensaje Entonces ha sido súper fácil de empezar No, ha sido como entrar y que cueste y todo Ha sido todo lo contrario Ha sido muy sencillo Ahora, el Pablo Ahora sí, Pablo Espinosa Y esto, no sé Ahí está Pablo, cuéntame Bueno, ponen la guitarra, ponen la armonía Los sonidos brillantes en el raconto Cuéntame también un poco como ha sido tu experiencia Con la música, la vocación del profe Y tu experiencia con raconto ¿Cuál es también tu aporte, tu aporte, tu apuesta? A ver, yo creo que soy el que entré más grande a la música Siempre me gustó de chico Pero tomé la guitarra como a los 13, 14 años Ah, supergadulco ¿Súpergadulco? Sí, 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 sí De viejo Claro, yo siento que a mí me costó mucho aprender como un proceso muy largo de aprendizaje Pero me gusta, lo que más me gusta en el mundo es la guitarra La guitarra eléctrica Entonces, tocaba, no sé, cuando chico, ocho horas seguía No la soltaba nunca Después, entre estudiar a la U Me encontré con los chiquillos Con toda la banda Con Toto, con la Paula, también con Oscar Que viviendo nos acompaña Claro Y de hecho tocamos en varias... Nunca me di cuenta que faltaba No me di cuenta que faltaba Yo hace mucho tiempo que toco Con Paula, de hecho como en 2007 empezamos a tocar juntos Ah, sí Pero en otro proyecto Y tocamos juntos en varios otros proyectos Claro, también hicimos algunos jamming por ahí con Toto, con Oscar Pero nunca hicimos algo todos juntos No, estuvimos por separado Pero no estaba el enganche Pfff, cuántico Y Paula es la que nos reunió básicamente en base a sus composiciones Y ahí que nos volvimos a reencontrar La vocación de profesor Yo creo que uno... Siempre como que la encuentra en la carrera Como que son muy pocos los clientes diciendo Yo quiero ser profesor Como que todavía están por la música Sí, es verdad Qué pena Pero en el camino, bueno Muchos compañeros no siguieron Pero en el camino uno se va encantando con la profesión Yo estoy enamorado de lo que hago Con los niños en la escuela en la que trabajo Y me mantiene vivo el seguir haciendo música El ensayar, el tocar con raconto Me gusta mucho el trabajo de taller Lo que más me gusta más que tocar en vivo Es estar en ensayo Y decir arreglos, probar cosas nuevas Hacer improvisaciones Eso es lo que más me mueve Ahora, Paula, desde tu visión ¿Cómo podríamos definir raconto? Porque yo partí con una presentación Pero puede que mi oído se equivoque A lo que... Es que es tan variable esa respuesta Ya Porque de repente estoy con una sensibilidad Me pasa que de repente estoy con una Paula diferente Entonces si me volví a preguntar esto Seguramente te voy a responder otra cosa Ok, bueno Entonces Entonces si pensamos Voy a llevarlo al logo que estamos trabajando Surgió que el logo Porque nos costó encontrar un logo Porque queremos darle la importancia necesaria Y nos dimos cuenta que el logo Estrajimos ¿Extrajimos? Esa palabra Estrajimos, ¿cierto? Nosotros utilizamos un paraguas Que es de la Niña Soledad Y al dibujarlo Extrajimos un personaje Un ser Y es un ser que tiene alas Y ese es el ser que La propuesta es el reconto Que es un viajero del tiempo Que nos trae un recuento de historias Las trae en situ Y brillan, ¿cachai? Pero este personaje en sí Va a ser nuestro reconto Porque es un viajero del tiempo Y nació desde una canción Que se llama La Niña Soledad Una canción muy importante para nuestra banda Eso Para cerrarse esa idea Piensan de alguna manera que ustedes Hector Pablo Reconto de alguna manera ¿Pretiende algo de vanguardia? ¿O solamente se ocurre? No, no, no Yo creo que sí Claramente Estamos haciendo algo Que no hemos escuchado En otro lado En otra banda Porque como decía Paula Es una mezcla de muchas cosas Que traemos como del pasado Lo pasamos como por una juguera Al presente Y es como todo Con el filtro de la actualidad Es como Todos estos estilos que traemos El swing El rock El pop Pero pasaba por un filtro de banda Que nos lleva al presente Una sonoridad actual Claro Entonces eso yo creo que le da un plus Algo que no Personalmente no he escuchado en otra banda En otro músico No, sí Muy interesante la apuesta Ahora Hábleme un poco del trabajo de grabación ¿En qué etapa? Sé que ya tiene suave Estamos terminando el disco Ya Yo me contó Paula en un momento Ahí casi Estamos Ahí casi Casi Queda la última parte Cuéntame cómo ha sido esa experiencia Ese trabajo ¿Qué es lo que vamos a escuchar Finalmente Que Cuando la hace el disco ¿Qué podemos esperar Un pequeño Vamos a escuchar en verdad Todo lo que define el raconto Porque El raconto también es cambio Es un cambio Es una improvisación En base a A una base A una base musical Y en el disco Encontramos también Aportes de otros músicos Que han pasado por un raconto Así como el viajero va Claro Ha llevado músicos distintos Entonces Nos queda Nos falta Por grabar un solo tema Es que me imaginé Como que iban dejando Su saliva de caracol Pero si se sabe Bueno Incluso fue O una paposa El barrio Qué mal Barry saludos Barry perdonada No Entonces estamos ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? La niña Soledad La niña Soledad Pero por favor Metamos la casa de adobes Igual alcanza a entrar al disco ¿Cuántos temas tiene pensado El TNP? 25 No Eso ya En sus 30 En sus 40 No Nueve temas Ah Nueve temas Pero Pero claro Estamos en veremos con otro tema Sí En veremos Se me ocurrió Es que está bueno Está bueno ¿Cómo consiguen eso? La autogestión Tienen apoyo ¿Cómo van trabajando? Porque en realidad Muchas bandas que hemos tenido acá Profesionales Como todos los musios Que han venido acá Siempre la primera grabación O la grabación En sí Tienen un trabajo Muy arduo Y también costoso Y aparte compartir el tiempo De clases también ¿O no? De la familia Y vivir también De todo Son inversiones Todos nosotros Por ejemplo La inversión Es de la pega De profes Si nosotros Nuestro sustento Es ser profes Porque si tú Habláis como músico Acá en La Plata Todos sabemos La triste historia ¿Cómo ven ustedes El espacio El espacio musical Para por ejemplo Para el nicho Que ustedes quieran ¿Cómo ven El espacio? Ahí hay que hacérselo uno El artista O se están ofreciendo Más espacios Pensando por ejemplo Y en Santiago Yo creo que se están ofreciendo Harto espacio De a poco Este tema de los festivales Grandes Que han hecho Que surjan otros festivales Chicos Por ejemplo Vamos a estar en enero Ahora el 26 de enero En el festival Kuntur ¿Dónde va a quedar? Sí, Kuntur Cajón del Maipo Cajón del Maipo Oh, están muy entrete Qué bueno Imagínate Místico igual Cajón del Maipo Trenes Y el Melocotón Y claro Sí, va a estar Al aire libre Aquí el director De Escajonino Así que Va a estar re contento Tiene que ir Chao Ya Y oye chiquillos Bueno También Por honor al tiempo Los queremos escuchar Ya Vale Pero bueno ¿Dónde los puede buscar La gente que está interesada En ustedes? ¿Dónde pueden escuchar sus temas? O verlos O sus redes sociales ¿Quién me puede decir Las redes sociales? Spotify Reconto Ahí en esa cámara Allá Spotify Reconto Y Instagram Ah, ¿dónde están? Ahí Ahí jugamos con el director Un poquito Está súper atento Instagram Reconto Música YouTube Reconto Música También Facebook Reconto Estamos ahí Subiendo constantemente Información Fotitos Videos Historias Historias Buenísimo ¿Algún proyecto Para el 2019 Que se sacaba este año Para terminar la entrevista? Mira Vamos a partir Desde el lunes Ya que tenemos Como un ofrecimiento Tenemos una reunión Así que Tenemos que ir viendo Tanteando terreno Básicamente De lanzar nuestro disco De mostrarlo Harto Tocar mucho Tocar alto Bueno chicos Entonces los vamos a escuchar ahora Vamos junto a Raconto Y con todo el swing Rock, pop Ahí la juguera Dramatismo Todo Junto a Raconto Vamos con eso Aquí en los estudios De la Universidad de las Américas